Hola que tal amigos ronoxianos, yo soy Dash y este vídeo será súper rápido. Hay un bug en el juego Elemental y estás soltando un montón de ítems gratis. Si has jugado Elemental anteriormente, los ítems te los darán nada más entrar. Pero si es la primera vez que entras, tendrás que hacer las cosas que te indicaré. Les mostraré una prueba con ambos casos. Así que bueno, primero entraré con una cuenta que ya ha jugado a Elemental anteriormente. Y listo, nada más entrar, obtuvimos un montón de emblemas. Minimizamos, verificamos en el perfil. Y vemos que obtuvimos todos estos ítems. Ahora usaré una cuenta que nunca ha entrado a Elemental. Entramos al juego. Y una vez dentro, vendremos por aquí. Ahora, nos vamos a poner cada uno de los tapetes de yoga. Le damos aquí y verificamos que nos hemos puesto todas. A continuación, venimos por aquí y nos dirigimos a hacer una única sesión de yoga. Y nos paramos en el centro. Y a continuación, seleccionamos en esta sesión de yoga. Ahora le damos aquí en la X y cerramos. Y como último paso, saldremos y volveremos a entrar al juego. Entramos y listo, obtuvimos todos los emblemas. Minimizamos, verificamos en el perfil. Y vemos que obtuvimos el aura de estrellas y toda la roca. Bueno chicos, eso sería todo por hoy. Ahora sí, sin más, nos vemos.